Franco, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Germán Giacchero te saluda. Buenas noches, Germán. Buenas noches para todos. Bueno, gracias por atendernos. Franco, contanos en principio de qué se trata esta campaña que va a tener su punto central el próximo 22. Exactamente. El próximo 22 de diciembre en el Auditorio Municipal vamos a estar realizando una colecta solidaria de sangre. Bueno, esta iniciativa, nosotros ya somos socios del Banco, Fundación Banco Central de Córdoba y también trabajamos hace muchos años con Fundais Villa María. Todos los años hacemos colecta de sangre voluntaria y esto nos permite tener, bueno, como un banco de sangre para la localidad. En esta oportunidad tenemos una joven que está yendo al secundario de la localidad que le han diagnosticado la enfermedad de leucemia. Por tal motivo, ella, bueno, está necesitando unidades de sangre y para poder tener las unidades que ella necesita, hemos hecho, bueno, un llamado a la Fundación para poder hacer una colecta en beneficio de esta chica. Entonces, en el momento que ella pudiera necesitar más unidades de sangre, nos va a permitir ya tener unidades y no tener que salir desesperadamente a buscar donantes. Claro. ¿Cuál es la respuesta en general de los vecinos y las vecinas de Arroyo Cabral en relación a las campañas que ustedes realizan? Bien, la verdad que, bueno, esto es un trabajo que se hace ya hace muchos años, hace alrededor de 10 años que venimos haciendo colectas y poco a poco esto ha ido creciendo a tal punto que los últimos 3 años los turneros siempre han estado llenos. generalmente ellos vienen un día y hacen un turnero toda una mañana y actualmente se van con la capacidad máxima que ellos tienen de extracción. Así que, bueno, la verdad que la respuesta es muy buena y esta ocasión no ha sido diferente ya que el día que lanzamos la campaña, en el lapso de 12 horas ya habíamos completado el turnero de 100 donantes voluntarios pre-inscriptos. Así que la verdad que ha sido una respuesta impresionante, muy buena. Bien, ¿y qué condiciones o qué requisitos se deben reunir para poder ser donante? Porque no cualquiera puede donar, ¿cierto? Bien, bueno, en principio los requisitos más comunes es ser mayor de 18 años, bueno, a partir de la modificación de la ley civil, no entiendo mucho de leyes, pero sé que a partir de los 16 años con el tutor o padre pueden ya ser donantes, hasta los 65 años lo que es donación en general y hasta los 40 años lo que es donante de médula. También tienen que ir ya a ver desayunados, que por ahí antes se creía que había que ir en ayuno y demás, no, esto es un requisito, ir desayunado, lo que se pide es que no se desayune con contenido graso, es decir, no tienen que tomar leche, no tienen que comer queso, ni manteca, ni bizcochos, por ejemplo. En el tema de los tatuajes hay que esperar un año desde que se hicieron, perdón, tatuajes 6 meses y cirugías 1 año. Con respecto a si tuvieron hepatitis A, si tuvieron de los 10 años para abajo pueden ser donantes, si tuvieron después de los 10 años no, y bueno, en general puede donar cualquier grupo y factor y que se encuentren en buen estado de salud. Con respecto a COVID, que también hoy es una cuestión que tenemos en cuenta, si han sido vacunados tienen que esperar 72 horas posteriores a haberse aplicado la vacuna y si tuvieron la enfermedad, un mes posterior a la enfermedad también pueden ser donantes. Bien, eso es fundamental también aclararlo, pueden ser donantes respetando estos tiempos, aquellos que tuvieron COVID o en todo caso fueron vacunados recientemente. Exactamente, incluso por ejemplo las enfermedades más comunes como diabetes, hipertensión, pueden ser donantes tranquilamente siempre y cuando su patología de base esté controlada, pueden ser tranquilamente donantes. Bien, Franco, recordemos entonces día, el horario, el lugar para que los cabralenses se acerquen a donar sangre. Bien, bueno, va a ser el próximo 22, miércoles 22 de diciembre, el horario va a ser de 8 y media a 2 y media, en primer momento ya tenemos el 100% de la capacidad de turnos ya preinscripta, pero bueno, quizás por ahí si se puede bajar algún donante o por ahí ese día el médico, porque previo a la donación tienen que hacer una planilla y pasa a una revisión médica y el médico considera si están aptos para donar o no. Entonces, bueno, por ahí hay de los 100, quizás puede haber algunos que no estén en condiciones, entonces bueno, ese día si alguien no se ha preinscripto y quiere acercarse, se puede acercar y probablemente pueda también aprovechar la ocasión para donar. Franco Mignola, enfermero del Hospital Municipal, muchas gracias por este contacto y bueno, ojalá todo aquello que necesitan, bueno, puedan lograrlo seguramente. Un abrazo. Bien, bien, muchísimas gracias a usted por este espacio, por permitirnos contar y bueno, quedamos en contacto siempre para lo que necesiten. Muchas gracias. Nosotros avanzamos, nos quedamos en la región, repasamos.